Personal adscrito a la estación de policía de Pelaya, en compañía del personal del CTI, logró en las últimas horas la detención de dos personas por el delito de acto sexual con menor de 14 años. El caso operativo se adelantó mediante labores de control en asociación con el personal del CTI. Se dio cumplimiento a la orden de captura emanada por la Fiscalía Primera Local Uri del Magdalena Medio, logrando la aprehensión de Eli José Quintero Sánchez, de 60 años, y José Luis Quintero Cañizares, de 26, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acto sexual con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de las autoridades competentes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!